Un niño, era en Sierra Leona, recibió el bautismo por parte de un misionero, un misionero español. Era un niño de unos 12 años. Al cabo de un tiempo le preguntó al misionero, pero padre, ¿usted desde cuándo es cristiano? Y es que el sacerdote le dijo, yo desde siempre. Dice, pero sus padres y sus abuelos también eran cristianos. Sí, también, mis padres y mis abuelos eran cristianos. ¿Y anteriormente a ellos eran cristianos también? Sí, hijo, sí. Toda mi familia ha sido cristiana, somos españoles y en España, gracias a Dios somos cristianos desde hace muchos siglos. Y entonces el niño le responde, padre, entonces usted no nos puede comprender, no me puede entender. El sacerdote le pregunta, ¿pero cómo puedes decir eso? ¿Pero cómo puedes pensar que yo no te comprendo? Dice, porque usted no ha tenido la experiencia de haber vivido en el pecado y sin confianza en la misericordia y en el perdón. Y usted cuando me bautizó me dijo que Dios me quería, me amaba y me perdonaba. Y para mí ha sido el descubrimiento más grande de mi vida. Qué tierno, ¿verdad? Un niño de 12 años que se entera por primera vez que eso, que hay un Dios que le ama, que le perdona, que le acompaña siempre. Es como el hombre que es curado hoy en el Evangelio, según narra el evangelista San Marcos, ¿verdad? Dice, nunca hemos visto una cosa así, nunca hemos visto una cosa igual, dice todo el mundo que está allí contemplando aquel milagro. Dios es misericordioso, Dios siempre perdona. Y la alegría de los niños es mucho más grande cuando se saben amados, cuando se saben acompañados, cuando se saben protegidos, cuando se saben oídos por aquel que les ha creado, que les ha amado, que les ha hecho recobrar su dignidad, su grandeza, su belleza. Vamos a pedir porque en el mundo entero los niños puedan conocer a Cristo y porque nuestros misioneros nunca se cansen de llevar a Jesús a aquellos que menos tienen, a aquellos que están más predispuestos al sufrimiento y al abandono, los que son más vulnerables, los niños y las niñas del mundo. Acaban de escuchar al padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España.